¡Somos chichas en paquetas, ay! Todos saben que no somos malas ¡Es más bonita que a nosotros no hay ningúén! ¡Haga, sí! ¡Mira, papá! ¿Polo es chichapé? A ningúén le agrado, ningúén me quiere ter preto No lo queremos ter preto Y que ni amable conmigo, todos me tratan mal Tratámoslo todos mal En canto me ven, todos quieren que lisque ¡Pues son lo más feo que existe! ¡Es lo más feo que existe! ¡O más feo que existe, o más feo que existe! ¡No te queremos, juntas de nos! ¡O más feo que existe, o más feo que existe! ¡No te queremos, juntas de nos! ¡No! ¡No te deixareis ahora este mundo cruel! ¡No! ¡No! ¡Salchicha fea! ¡Teño un plan! ¡Para que a mal gigante te escolla! ¡Salchicha fea! ¡Salchicha fea! ¡O me ha terminado! ¡O me ha terminado! ¡Para que a mal gigante te escolla! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!